¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman FF un día más con vosotros con Crash Bandicoot 4 It's About Time Hoy terminamos las tintas de salto al pasado, anteriormente completamos un nivel extremo, extremo, extremo llamado resistencia de una de las tintas de coco Hoy vamos a completar el último, el guantelete, parece ser que se llama Vamos a ver el guantelete, si no, nos da mucho por saquete Vamos a ver Bueno, como siempre, si os gustan los vídeos, un buen like, compartidlo, suscribiros al canal Activad la campanita para saltar tanto y ¡vamos allá! Bueno, lo primero que vemos, cajas de TNT Vale, aquí está claro que hay que ir arriba ¡Oh, nitro ahí! ¡Dios! Veamos Me tiro a la derecha Bajamos, queda otra TNT Arriba Evitamos la explosion A ver, ahora, ahora vamos a ver, por aquí Ay, por fuera, vale Dios, 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 Dios Yo creo que otra vez abajo A ver Uy, 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 uy Vale Dios mío, cada vez que se sube así es un peligro, eh Con la nitro ahí Vamos aquí arriba Rompemos, 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 rompemos Y ahora Aquí tenemos una TNT Activamos Para que estalle ahí las nitros Las queridas nitros Tan famosas De este Modo de cintas de salto al pasado Porque ya el infierno no es rojo De toda la vida el infierno ha sido rojo Pero ya Visto lo visto es verde Bueno Pues desde aquí Nos lanzamos Llegamos Lanzamos aquí Activamos esto Bueno, encaja este fuego ahí, claro Rompemos ahí Esa TNT se nos queda Pues le damos así Y ya está Ahora aquí Planchazo Y no quemaros Ahora TNT Arriba Esa cajita Damos así por fuera Porque no se me ocurre de otra manera Ahí activamos Imagino que ahora se activarán estas cajas Para saltar A ver Vale, tiene una TNT Vale, yo paso Adiós Uy, mira Pues mira Era una nitro Mejor que mejor Vale Ahora aquí Rompemos ahí arriba Menos mal Menos mal Porque ya creí que me quemaba Vale Ahí Uy, ahí arriba tenemos una nitro Pues Ahí lo que hay que hacer Es lo siguiente Saltar Y romper con el giro Rápidamente Saltamos Ahí Un pequeñito salto No muy fuerte Porque ya sabéis Nos comemos La nitro verde Cuando queráis Que os cuenten Un chiste verde Que os cuenten Un chiste de nitros Era como os gusta A ver Vale Ahí vamos Hay que romper Algunas cajas de arriba Por Oh, ahí arriba hay cajas Pues Veo que La caja está de rebote De nitro Hay que Activarla Para llegar arriba Sí Y yo creo que Si se rompen Todas las cajas Aquí No se llega Con lo cual Sabéis que no se puede romper Venga Sal Fuego Sal Fuego Sal Y ahora salgo yo A ver Vamos Arriba Eso es Bien Tomaos todo el tiempo Que sea necesario Vale Oh ¿Qué dices? Ahí que había Pero O sea Yo pensaba que era Una caja Una caja normal Pero era una caja De rebote de nitro Pues ya sabéis chicos Tenéis que Activarlo Ahí Y ya está Y ya está Que fácil ¿No? El nivel Si es que no hemos Ni muerto Bueno pues vale Anteriormente Murimos cuatro veces Hoy no hemos muerto Ninguna Con lo cual Se reafirma la teoría De que era Un nivel difícil Uno fácil Uno difícil Uno fácil Bueno Terminamos El modo este De cintas de salto Al pasado Con lo cual Mira Ya hemos terminado Otro modo ¿Qué nos quedaría ya? Las reliquias de platino Ya los contrarrelojes Vamos a ver Como sería eso En el próximo vídeo A ver Tenemos un nuevo aspecto Vale Os voy a enseñar Como tenemos el porcentaje 102% Vale Hemos conseguido También Todas las gemas Del modo inversion Del modo normal Y por supuesto Las reliquias Increíbles Perfectas Las 38 Recordad que yo tenía 37 Porque en el último nivel Pues Morí ¿No? Pero bueno A ver Vamos a verlo Todo lo que hay aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos La otra puntuación Que sería el 106% Aquí vemos La galería De escenarios ¿Vale? Que eso lo veremos En el próximo vídeo ¿Vale? Todo eso lo veremos En el próximo vídeo Todos los escenarios Los personajes E incluso El final Del 100% Así que Hasta aquí el vídeo De hoy Como siempre Si te ha gustado Coméntame cualquier cosita Abajo en los comentarios Suscríbete al canal Deja un buen like Activa la campanita Para recibir las notificaciones Compártelo con tus amigos Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós